Hola hermanos, muy buenas tardes. Hoy es sábado 18 de diciembre del 2010 y continuamos con la exposición de los lineamientos del proyecto para el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba. Nos habíamos quedado en la política de comercio y el punto número 287 plantea introducir formas no estatales de gestión en la actividad, en particular en el caso de la gastronomía. El 288 expresa que como política de desarrollo del consumo deberá priorizarse el consumo de proteína animal, ropa y calzado, la venta de efectos electrodomésticos, materiales de construcción, mobiliario, aguares de hogar, entre otros. El punto 289 expresa reestructurar las ofertas de bienes y servicios revisando los precios minoristas de los productos que formen parte de la canasta básica y que se defina puedan ir transfiriéndose a la venta liberada sin subsidios en pesos cubanos. El principio 290 dice estructurar las ofertas de bienes y servicios a la población en correspondencia con la demanda solvente de los consumidores, revisar las prohibiciones que limitan el comercio actualmente. El 291 ejercer un efectivo control sobre la gestión de compras y la rotación de inventarios en toda la red comercial, tanto mayorista como minorista, con vistas a minimizar la inmovilización de recursos y las pérdidas. Y ahí terminan estos proyectos de lineamientos. Nosotros queremos expresar que después de leer los 291 lineamientos del Partido Comunista para su próximo congreso, nos hemos quedado esperando poder ver algún compromiso en cuanto a 1. La definición de un sueldo mínimo, real y decoroso para los trabajadores cubanos. Un sueldo que no los obligue a cometer delitos a diario para poder obtener el sustento de su familia. Segundo, nos hemos quedado esperando poder ver que en el tema de las telecomunicaciones, todos los ciudadanos cubanos van a tener acceso al conocimiento y a la investigación a través del uso del internet como una herramienta imprescindible de trabajo y desarrollo humano. Tres, nos hemos quedado esperando que en algún lugar de estos lineamientos se exprese que el gobierno cubano asume el compromiso de garantizar que cada familia cubana sea participante del desarrollo tecnológico del país, porque para el año 2015 cada familia cubana podrá tener o tendrá al menos una computadora por vivienda. Cuatro, nos hemos quedado esperando un compromiso del gobierno cubano para con la niñez y la juventud. De tal forma que el futuro de ellos no sea un mañana de desesperanza, frustración y exilio. Hermanos, los que hemos estudiado en algún momento temas relacionados con la administración y dirección, ya sea de empresas o de procesos sociales, recordaremos que dentro de la dirección estratégica los planteamientos no se pueden hacer como meras ideas. Aquí nosotros hemos leído 291 lineamientos y si nos permiten llamarlos de otro modo, le diríamos a los mejores especialistas de esta materia, que lo que hemos leído son solamente principios de trabajo, reglas de trabajo, porque aquí no se ha expresado ni siquiera un solo objetivo estratégico. ¿Por qué razón? Por dos simples razones. Primero, ¿dónde están las metas a alcanzar? Y segundo, ¿dónde están las fechas de cumplimiento de esas metas? De tal forma que hemos estado en presencia de un repaso de lo que ha sido, es y será, el sistema de economía comunista basado en el control de la sociedad por parte de un gobierno dictatorial y monárquico, donde los ministros vienen y van, y los monarcas siguen siendo los mismos. De esta forma terminamos nuestra presentación y nuestras consideraciones sobre estos 291 lineamientos. No sin antes autocriticarnos por haber cruzado más allá de la bondad y haber caído en ocasiones en el sarcasmo y la crítica cruda y áspera. En tal sentido, nos comprometemos en lo adelante, controlar nuestras emociones ante tantas situaciones sin futuro que a diario observamos en el comportamiento del gobierno cubano y abrir exclusivamente las puertas de nuestro compromiso y nuestra misión para que no muera la esperanza. Muchas gracias.